Trabuco, por aquí Rafa, acá te estoy, no, 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 no te asustes, no te asustes, no te asustes que no te voy a reclamar nada, tranquilo, quédate con el peso que me robaste ayer, quédate, ese yo te lo voy a sacar del lomo en estos días, ahora sí, si tú no quieres que yo le diga a Rubén Paterrumba que tú eres el que estaba recabochando a la mujer de él, ahora mismo, pero ahora mismo, tráeme para acá cuatro razobuco, no, paquete, viste, viste con la las cosas se resuelven al lado bajito, sin presionarte ningún tipo, dale, te espero aquí, y no te demores, oye no me de más fuele y cuelga allá, que no te demores, arrancame acá, que estoy esperando llamada, oye, donde me dé la gala, yo te tengo que estar dando explicaciones a ti, hasta luego, oye cuelga, oigo, que dice el rey de la pachanga, que, sacaron malanga, gracias velado, ahora mismo le digo la ley que vaya para allá, Romali, suelta el café de cigarras, arranca más puestico, es de verano que sacaron malanga, tío, mira, 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 que tú eres seboruco de un muio, vamos, seboruco, y no, tranquilo, 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 que eso no hay problema, ahí, tranquilo, tío, que dije, yo dije, seboruco, es una seboruco, es una seboruco, es una seboruco, es una seboruco, oye, soy yo, tu sobrino, mi Roelio, de aquí del norte, ay, mía, cómo tú estás, oye, qué ha pasado, mi amor, qué ha pasado, que tú lo llamaba más, dime por fin, la recarga, que no iba a poner, ve, maría, tú solo se oye, a la boca, porquería, tú se está escuchando mal, hello, oigo, tío, mira, dale la vuelta al cero, oye, pero yo te escucho bien, tú me oyes, ah, sí, ya te oigo, ahora sí te escucho bien, oye, pero parece que es mal tiempo este que hubo y las inundaciones aquí, yo no sé tú lo sabes, y las líneas tan malas, dime cómo están ustedes, ay, mejor que nunca, esto es el coronavirus, ya aquí se está yendo de Cuba, ya, tú sabes, que a día nuestros gloriosos médicos hacen su mayor esfuerzo, imagínate tú, imagínate tú, que llevamos más de una semana sin un fallecido, somos los únicos en el mundo con la tasa de mortalidad con la evidencia esa más baja de la historia del coronavirus, y todo gracias a la revolución y a nuestro invencible Díaz-Canel. Y dale con la misma, porque tío, cómo es posible que tú digas esas cosas, Dios mío, si ese gobierno lo que está es matándolo ustedes de hambre, a todos ustedes. Ey, cuidadito, cuidadito con lo que tú dices, que tú no puedes estar hablado sin base, tienes que leer un poco más, lee un poquito, instruyete, porque aquí a pesar del bloqueo genocida impuesto por más de 60 años por el imperio, estamos avanzando, porque aquí el pollo no falta, sin embargo en Estados Unidos hay una crisis alimenticia muy grande, me imagino la cola que tú debes estar haciendo ahora mismo para poder tener tu pedazo de cara en la boca. Cola no, cola está haciendo ustedes, para coger un pedacito de pollo y unas patas de pollo para chuparlas después, ustedes necesitan que yo los ayude en algo, dime la verdad, que aquí estoy yo. No, para nosotros, para la familia no, pero mira si puede más de los 100 pesos, a veces se los donamos al gobierno para que de esa manera ellos nos puedan ayudar a nosotros, ¿sabes que el pueblo entero ahora mismo está donando esos salarios? Porque nosotros somos un pueblo unido. Espérate, 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 100 pesos para regalárselo a quién, a los descarados esos. Oye. No tío, no, ahora mismo si tú, viste, comiste un loco de machatra, yo lo puedo yo a ustedes, pero van dándole dinero a ustedes, pero para esos degenerados no le doy ni un centavo, o me quito el nombre. Te dije que nosotros no necesitamos comida, nosotros aquí tenemos limones, que eso es lo más importante, eso es la base de todo. Y el mismo tu tía hizo un enchilado de limones que le quedó, ay, súper rico. Y hoy lo que está preparando es, a la mano, arroz con limón a la chorrera. Mira, porque sí se puede, a ver si nos puede poner una recaquita, ¿sabes? Para hablar con ustedes allá. Pásate. A la mano, esta porquería se lo volvió a chivar. Tío, no te escucho bien. Hello. Oigo. Hello, dale a la vuelta al cero otra vez. A la mano. Hay un cruce, hay un cruce. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Yo te oigo bien, nada. Que nos ponga una recaquita para ver si podemos hablar nosotros. Ves, María. Oigo. 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 Tío. Dime. ¿Cómo está la cosa por allá? Oye, aquí está bien. Chico, ve acá, mi hija, ¿cómo está tu prima? Cada vez que yo llamo, nunca está contigo. Ah, bueno, tú sabes que ella está complicada ahora, tío, porque ella está con el lío de la campaña presidencial. Acuérdate que ella es trompista. Ay, qué bueno, está estudiando música ahora. Es trompeta. Ella siempre fue muy buena con los instrumentos de viento. Nananina, jabón, candado, trompeta, no trompista. Oye, dale la vuelta al cero tú ahora, que yo no te estoy escuchando hoy. Tío. Parece que hay un cruce. Tío. Dime, te oigo bien. Bueno, te voy a tener que dejar que ya tengo que seguir trabajando. Está bien, mío. Estoy en el lonche. Está bien, oye, recuerdo la recarga, si puede, a ver si nos podemos comentar con más frecuencia. Tío, tú estás ahí. Oigo. Yo te oigo. Agua, chico. Tío. Oye. Eso es por culpa del ETC y los ladrones que le están robando a todos ustedes. Esos comunistas estafando todo. Por eso tiene que irse todo del país. Lo voy a buscar una lancha. Oye, ni tú vas a entrar aquí, ni de aquí se va a mover más nadie. Porque esta revolución es invencible, jamás podrán penetrar a esta tierra de libertad. La tierra que vieron a hacer a Camilo, a Fidel. La tierra que derrotó el imperialismo en el año 61. Vía Villas-Canel. Abajo a Batista. Abajo a Taola. Devuélvan a Villas-Canel. Que digas. A ti serás bueno, devuélvanlo. Tío, tú me escuchas. Te oigo. Y se me olvidó decirte algo. Dime. Me acabo de... Oye. Oye. El chiquito porquería este, ahora mismo tú verás. El chiquito porquería este, ahora mismo tú verás.